Música Mesero traile a mi amorcito un mojito Pa' ver sus ojos embriagados de amor Y un capecito y sin azúcar Porque mi mundo entero ella ya endulzó Y no hay cigarro más rico que su sonrisa No pierda el tiempo, no lo tengo que pensar Morales nidos en calles viejas Por la sonrisa de ella dejan de brillar A donde vaya tu amor llevo conmigo Donde te acercas se va la soledad Entre tu pelo me vuelvo loco Y con tus besos me robas el corazón Bajo las luces de la cabana Bailemos juntos al ritmo de nuestro amor Música Música Mesero traile a mi amorcito un mojito Pa' ver sus ojos embriagados de amor Y un capecito y sin azúcar Porque mi mundo entero ella ya endulzó A donde vaya tu amor A donde vaya tu amor llevo conmigo A donde te acercas se va la soledad Entre tu pelo me vuelvo loco Y con tus besos me robas el corazón Bajo las luces de la cabana Bailemos juntos al ritmo de nuestro amor Música 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 Gracias.